Buenos días para todos los asistentes, mi nombre es Opa Sebastián Marín, como compañero. Este trabajo hace parte de uno de los proyectos del Grupo de Investigación en Máquinas Eléctricas del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Politécnica de Madrid de la Escuela Superior de Técnicos y Ingenieros Industriales. Hola, mis compañeros Carlos Platero y Francisco Plásquez, no nos pudieron acompañar hoy, pero de todas formas cualquier inquietud la puedo atender yo. Bueno, esta caracterización de una bobina de media tensión utilizando la espectroscopía dieléctrica en el dominio de la frecuencia, para la presentación de hoy vamos a tocar varios puntos, la motivación, el principio de funcionamiento, el estado del arte, cómo se dirige el experimento para hacer esta caracterización, qué resultados obtuvimos, conclusiones y el análisis de qué posibles trabajos a futuro podremos realizar. Bueno, los expertos en monitorización o monitoreo, como decimos aquí en Latinoamérica, le llaman al agua uno de los principales ataques químicos que tiene el aislamiento y puede generar una gran fallada grave. La humedad también puede afectar negativamente la rigidez dieléctrica de cualquier aislamiento, especialmente el aislamiento sólido, cuando se está presente en el ambiente. Por ello, es importante prestarle especial atención a la humedad. ¿Y cómo se puede presentar la humedad en un generador o en una máquina rotativa de gran potencia o de pequeña potencia? Hay varios motivos. Primero, un generador, especialmente las térmicas de gran tamaño, posee enfriamiento directo en las bobinas, por medio del flujo de agua o en algunos casos de mayor tamaño o hidrógeno. Entonces, al tener ese contacto directo, hay un riesgo mayor de que se dé una falla y que empiece a humedificarse algunas partes del aislamiento. Hay otros casos que cuando son generadores refrigerados por un circuito cerrado o abierto de aire, se dé alguna falla, que normalmente este tipo de generadores serán en centrales hidroeléctricas. ¿Qué fácil ya se pueden dar? La más reciente, la vimos en el caso del Hidroituano. También hay casos en otras centrales que han sido mucho menos graves, como en el caso de Coquana, que fue una solución muy rápida, y que estuvo operativo muy rápido después de una inundación. También en el caso de una central en el oriente antioqueño, en la cual, por un error en una localización de una compuerta de salida de una turbina, tuvo una inundación que afectó los generadores y además de otros tableros de esa central. Hay un asunto también especial que puede generar algún tipo de problemas de ingreso de humedad a estas máquinas rotativas, que es cuando se da una mala especificación del equipo. Cuando no se especifica bien una máquina rotativa para ambientes tropicales como el nuestro, como la zona de los Andes, la humedad puede ingresar mucho más fácil. ¿Y cuándo se da esto? No cuando está operando, porque cuando está operando, como todos saben, el flujo de corriente hace que se dé un calor y esto evite el ingreso de la humedad, sino que cuando está, antes de estar operando la máquina rotativa, la humedad externa ingresa a la máquina rotativa. Ahí son las posibilidades. Bueno, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la espectroscopía de LEC? Pero antes de eso, les recuerdo que muy seguramente todos los aquí presentes conocen el método más común del diagnóstico actual, es el método de la tangente delta, pero en un solo rango de frecuencia. ¿Qué es lo que funciona? Simplemente la medición del aislamiento que compara la corriente capacitiva con la corriente reactiva y ahí calcula la tangente delta o factor de disipación que también es llamado y que es igual para cierto rango de frecuencia. En cambio, la espectroscopía dieléctrica permite analizar en un barrido de frecuencia con muchas más variables que están aquí presentadas en esta figura cómo es la respuesta para un rango muy amplio. El equipo que utilizamos para medida, que es el de Irana de Omicron, va de un rango entre 5 microhercios hasta 5000 hercios. Entonces ya la diferencia de que se trabaje 60, como en algunos equipos de medida ya es bastante amplio. Tiene una tensión de operación de hasta 200 voltios y además para rangos bajos de frecuencia utiliza en unión el método de polarización y despolarización, que es los cuales combinados para los transformadores aumenta muchísimo el tiempo de trabajo. ¿Cómo funcionan transformadores? Realiza una comparación entre las conexiones en los pasatapas, en el aislamiento y en la conexión a tierra. Entonces se miden los resultados, se hace el barrido de la frecuencia y ya al estar tan estandarizado, se tiene unos valores los cuales se puede clasificar simplemente que está seco, húmedo o muy húmedo conforme a la norma IS 60.422. El estado del arte en la espectroscopía de eléctrica, como les había contado, se ha desarrollado mucho para transformadores y usando esa metodología que utiliza no solamente ya Omicron, sino otros fabricantes de equipos de esta medida. También se está utilizando para el análisis en cables de media tensión, para realizar su envejecimiento. Normalmente se ha utilizado esto para caracterizar distintos tipos de anomalías en la fabricación de bobinas estatóricas. En cambio, en máquinas rotativas apenas se está comenzando a utilizar porque su enfoque hasta el momento ha sido solamente en transformadores principalmente. Bueno, ¿cómo se diseñó el experimento? Entonces, como les había comentado, el objetivo era mirar cómo caracterizar la variación de la cantidad de humedad en la borina para verificar si se puede apreciar mediante el barrio de frecuencia. ¿Cómo se hizo? Entonces, buscamos un experimento que pudiera contener diferentes cantidades de humedad. ¿Qué equipo utilizamos bajo prueba? Como el nombre del artículo de una bobina de media tensión, de una potencia de 562 kW, un motor de una envergadura aceptable, y una tensión de 6 kV. Muy importante, por eso en esta diapositiva con este logo para no olvidarlo, no está impregnada. ¿Para qué decidimos utilizar una bobina no impregnada? Para que pudiera absorber más agua durante el proceso de humedad. ¿Cómo simulamos el estator si íbamos a trabajar con una bobina fuera del estator? Bueno, utilizamos conductores, unas barras de muy alta conductividad fijadas en la zona de la cinta semiconductora de la bobina lo mejor posible. Para eso utilizamos unos gachos que no afretaran, sin dañar obviamente el aislamiento, y un cable que conectara ambos para que los inundara complejo. ¿Cómo es el proceso? Entonces, teníamos la bobina en su estado original, realizamos la medida del barrio con la espectroscopía dieléctrica. Posterior a eso, que ya teníamos cuál era el barrio original, procedimos a humedificar la bobina en un recipiente grande. Cuando pasó el tiempo que destinamos a esta humedificación, verificamos que no siguiera goteando, para que todo el agua que tuviera la bobina se quedara en la misma bobina, y después procedimos a realizar el pesaje. Esto fue una balanza de alta precisión. Listo. Entonces, después de la humedad, se realizaba la medición del barrido en frecuencia, como comentábamos ahorita, y después de esto, utilizamos el calentamiento de la misma bobina, haciendo circular el corriente, corriente continua, por medio de una fuente de corriente controlada en AC, con fuente de diodos de cierta capacidad. Bueno, entonces ahora presentamos los resultados. Se hicieron tres procesos diferentes. Esos tres procesos se hacen es para verificar si es repetible o no. Funcionan igual. Se humedece, se mide, se calienta, vuelve y se mide, hasta llegar al valor sin humedad. Entonces, la primera humedificación duró 120 minutos, y se escribió este resultado de la curva. Sí. Perdón. Este es el resultado original. Cuando humedificamos por 120 minutos, obtuvimos una, un contenido de humedad de 13,7 gramos, y el resultado de la curva de la humedad. Calentamos, durante 120 minutos, a una corriente de 18 amperios, y obtuvimos este resultado de la curva. ¿Cómo se ve? Cambia con el contenido de unidad. De humedad, perdón. Llegamos a la, a la calentación número 7, y nos dimos cuenta que, por más tiempo que dejáramos con la misma corriente, no cambiaba la figura. Entonces, lo que decidimos fue, utilizar un puente rectificador de mayor potencia, para que ingresara mayor corriente, y así poder calentar más. El resultado fue muy bueno. Podemos avanzar en muchísima más cantidad de, de sacar la humedad de la bobina, y continuamos el proceso hasta que tuviéramos menos agua. Listo. Otras figuras más. Con menos agua. La segunda humedad fue de 720 minutos, bastante más larga que la inicial. El resultado, el contenido de humedad adquirida, fue bastante mayor. 50 gramos. Y utilizamos el mismo segundo puente, para continuar sacando el agua más rápido. Se muestran unos resultados repetibles similares a la prueba anterior, al igual que la tercera humedad que fue de 180 minutos, y que se obtuvieron 49 gramos. Se utilizaron valores muy similares a la calefacción 2, o la segunda etapa de la primera prueba, y se obtuvieron que la curva era muy similar, muy repetible. Entonces, como ya lo había comentado, mientras presentaba el resultado, se obtienen diferencias muy apreciables, en la curva de respuesta, por espectroscopía dieléctrica, e incluso en pequeñas variaciones de agua, de décimas de gramos, que era la capacidad del equipo. Se muestra que es repetible, pero nos dimos cuenta de una cosa, que especialmente cuando hay muchísima agua, muchísima no, mayores cantidades de agua en la bobina, el uso de la técnica que tenía este equipo de polarización y despolarización, daba resultados caóticos por debajo del punto unercio. Ah bueno, perdón, me adelanté la conclusión anterior, fue la que acabé de decir. Antes del punto unercio, los resultados son caóticos, y no son varios para tener en cuenta, la conclusión es que también, y esta otra conclusión es que también, la inclinación de la curva muestra, de una forma muy repetible, que es, entre mayor inclinación, está relacionada directamente con la humedad. ¿Qué futuros trabajos se ha pensado a través de este? Pues, unificar alguna zona específica para localizar en qué parte de la bobina está la humedad. Realizar el mismo proceso, pero con las bobinas ya impregnadas, que es el estado natural de las máquinas rotativas, y comparar los resultados. Además, probar a funcionar con arreglos, con un devanado completo, al menos de una sola fase inicialmente. Es decir, hacer el mismo montaje, unir todos los perfiles metálicos que simula el entrehierro, y hay que potencializar todo el circuito conductivo de la unidad, para así probar. ¿Vale? Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Una pregunta es, ¿empieza a serle a esta gente a Delta? Sí. ¿Por qué no le hace una lista de respuesta en la reflexión? Muy buena pregunta. Cuando, siempre cuando, uno como profesor, yo soy profesor de cátedra también, le dice que es muy buena pregunta, es porque uno sabe la respuesta. Nosotros, el convenio de investigación que se tenía, o se tiene, de hecho, con Omicron España, nos prestan equipos, y teníamos el FRA y el FDS. Utilizamos, en las primeras mediciones para la prueba 1, y no vimos ninguna diferencia, y lo chistoso fue que esperábamos que diera lo mismo y que nuestra conclusión fuera que servía lo mismo el FDS que el FRA y no encontramos diferencia. Al menos para esta bobina. Sería muy bueno para utilizarla, se consiga todo el devanado completo, hacer el FRA y el FDS, a ver si permitiría, y sería un buen análisis también. que no solamente no sirva para ese, o que posiblemente sí sirva para el devanado completo. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Muchas gracias. Gracias.